yo soy plastiadicto y esto va a ser un vídeo para león el profesional fabricado por magic toys para la película profesional pero antes de comenzar el vídeo lávate las manos y regresa y ya con las manos de momento ideal para que les gustó el vídeo suscriba canal si deseas ver más reseñas como el suerto de figuras tercera party como se conoce de terceras compañías compañías terciarias lo que sea como quiere llamarla este es el turno para león león es ese personaje de la película de profesional la verdad que no se llama profesional o león la película porque no sé si el título inglés el oficial o es lea uno no sé pero fabricado por magic toys lo han llamado de killer magic toys es una compañía que ya ha sacado varias figuras aunque en este momento realmente creo que tienen una de las dos que salieron de la máscara estoy seguro y aquí atrás lo por un lado dice que es la mt 2102 dice que es carlos 20 lo cual dudó mucho y el empaque es muy sencillo me encanta el diseño obviamente tiene una foto de la película y por detrás tenemos un close-up de todo lo que viene con las figuras y básicamente por lo que compré esta pieza en las actores se ven increíbles le han llamado de killer lo cual no está mal por supuesto siempre tienen que evitar el problema de infringir licencia aunque es muy obvio por otro lado tenemos advertencia y todo en que ya saben por deba los tiros una figura sin licencia que no tiene los derechos del personaje de la película ni del actor así que pendiente pero caliente sacamos el blister de paquete o que viene todo muy bien allí disperso pero el blister no cierra bien y las cosas se caen así que cuidado ya con nuestro león el profesional fuera del empaque debo decir que una figura hermosa pero algo pequeña llamó a eso más adelante las comparaciones pero el parecido con georre no está increíble me encanta el aspecto que tiene esta figura el rostro les ha quedado fenomenal creo que es una reducción de una versión 1.6 que había por allí hace algunos años le ha quedado muy bien el acabado en cuanto al traje está bastante bien confeccionado aunque creo que algunas cosas se ven como grandes porque no eran así la película se ve bien en la figura por ejemplo el pantalón se ve bien la chaqueta se ve bien el abrigo pero quise decir las botas se ven increíbles la bota creo que es lo mejor que tiene esta figura en cuanto a la ropa o todo eso están muy bien esculpidas tienen algún daño allí o algún desgaste en la punta además de todo eso incluye media saben que es uno de mis aspectos favoritos con una figura incluye medias porque al moverse no se va a ver allí la articulación expuesta de manera horrible eso sí el saco es tan chévere tan una textura tan real que se le pegan a las pelusas las cositas que hay por ahí así que pendientes con eso en cuanto al pantalón está bastante bien y tiene bolsillos funcionales al igual que el saco está muy bien conocido no hay el alambre sí pero el chaleco adentro también es con una cuadrina que me da como miedo se vaya a romper aunque como no hay que moverla ni articularla pues quizás aguante está bastante bien aunque creo que debería ir un poco más abajo o la camisa más arriba no lo sé porque creo que el cinturón llegaba justo donde termina la camiseta el rostro nuevamente vuelvo a él es lo mejor tiene algunos faltas de cabello y eso en algunas partes la película sea así las pelusas porque si hay unas partes del cabello que le faltan en algunas tomas la película no se tiene como unos huequitos allí y esto lo ha arreglado también el rostro está increíble los ojos el color la figura se ve muy bien creo que tiene muy buen acabado muy buena proporción se siente bastante bien en cuanto a la confección de la tela aquí esta parte de cuero a veces hay que acomodar un poquito para que no se suban y suban más el saco pero sí creo que el saco debería cerrar esto es lo único que le cambiaría aparte del alambre el saco debería cerrar para que no se viera todo eso hay adentro porque eso lo vemos rara vez en la película entonces si hubo justo que tuviese algo de imán allí para que cerrar a un broche o algo no lo sé pero está bastante antes de bien nuevamente el rostro es una locura vamos con la articulación y que la cabeza mueve así con ayuda del cuello hacia adelante así hacia arriba o atrás tiene también ignacio lateral hacia ambos lados y movimiento circular con ayuda del cuello en los brazos tenemos una unión de mariposa que tiene un buen movimiento hacia delante y atrás el brazo completo puede subir así empezar el saco hacia atrás así hacia el lado de 90 reglamentarios mariposa tenemos giro en el bíceps doble articulación en el codo las manos pueden dar vueltas tenga cuidado con la articulación van hacia delante o atrás las rotamos y pueden ir hacia arriba y abajo también hay mucho cuidado por la articulación se siente algo delicada cuidado allí en fin bastante bien todos los brazos vamos ahora con el torso y es que aquí arriba y abajo hay otra ambas tienen un bollo así que van a ir así hacia adelante lo cual está bastante bien así hacia atrás lo cual normal pero no está tampoco mal giro arriba tenemos la inclinación lateral apretar el chaleco y movimiento circular abajo podemos también rotar sin problemas tenemos inclinación lateral y movimiento circular las piernas abren así hacia los lados a pesar de que el holster de este lado tiene una elástica allí que tiene que tener presente se siente muy bien de hecho y cuidado con esto tenemos giro en el muslo así hacia atrás así hacia adelante doble articulación en la rodilla y se ven las medias las botas giran van hacia abajo casi nada hacia arriba de hecho tenemos algo de giro en el tobillo y está yo creo que bastante bien las medias menos que le pusieron pero creo que este cuerpo está un poco pequeño no sólo para las caras no también quizás para la ropa algunas partes como la causa de trabajo se tenga algo grande quizás el pantalón que debería ser más corto según la película no lo sé por la chaqueta queda bien entonces es como confuso la verdad que es curioso saber en verdad porque este cuerpo es tan pequeño no lo sé quizás en algún día se me llegaron pero con el equipo la ropa y lo pudo uno más normal pero también en proporciones al menos se siente bien todo bien cocido todo bien hecho todo bien ajustado y eso siempre es importante viene con sus gafas las cuales quedan increíblemente bien y se lucen bien el vin y no tanto pero allí algo es algo un par de puños que no vienen con la figura no vienen puestos en el paque digo un par de manos para sostener accesorios allí interesantes además un par de manos digamos que son relajadas aunque allí no lo parezcan humana una mano derecha con dedo para gatillo para pistolas una mano izquierda para tener algunos actores como el cartón de leche su corta cadena corta guaya como quieran llamarlo además viene con un es una switch play o una navaja o puñal viene con seis granadas o explosivos un cartón de leche acompañada con un vaso de leche porque no pueden faltar además de seis pistolas totalmente diferente es una larga una revolver plateado muy bonito de hecho una pistola poco más larga parece una magnum no estoy seguro pero es muy larga 145 una que para que tuviera un silenciador y aquí voy con nombres inventados porque no son los nombres un igual pero plateada y otro revólver un poco más grande la verdad que está bastante bien además viene con su caja de herramientas o baúl para armas y por supuesto viene con su mejor amiga la plantita está muy bien en la planta de hecho me gustó bastante que tuviera ese accesorio y creo que es una de las cosas más interesantes que pudieron haber incluido además del cartón de leche me gustaba una bolsa con víveres o algo por el estilo sin embargo creo que todo está muy bien hecho si viene muy mal empacado porque como pueden ver ahí cerrado se mueve todo así que cuando lo vayan a esta parte tengan cuidado no salgan cosas porque son muy pequeñas comencemos entonces ahora por la bandeja de abajo que también viene allí medio abierta sobre el blister y el puñal siempre se cae así que allí tengan cuidado en cuanto al baúl como tal o a la cajita está muy chévere es un material bastante grueso tiene allí su candado pintado seguro tiene detalles por todos los lados y es un plástico bastante interesante es rígido está muy bien pintado y muy bien esculpido y arriba su asa para cargar y dentro venían las manos en un triplo como éste además de las seis granadas también o explosivos o con bombas como quieren llamarlo muy interesante la verdad por un momento me asusté el empaque de esto se cierra y se abre tiene el peso así que está bien aunque se le ponen muchas cosas se le va a abrir cuando lo sostengan por el asa en cuanto a las pistolas están muy interesantes todas entran muy bien las manos son flexibles de goma y se adaptan bastante bien a la forma de la pistola está como la más grande que viene y me gusta bastante de hecho se siente muy imponente y vienen con detalles pintados como por ejemplo la cacha o en allí que tiene también algunos detallitos de esculpido está muy chévere me gustan bastante y aunque no hemos visto usarla en toda algo tiempo pues podemos usar esta con alguna otra figura revólver también está muy bien pintado plateado con la caja también allí pensé que esto podría ser móvil pero no es una sola pieza toda el arma y se ve bien que les puedo decir un revólver que tiene un color muy muy bien está como tal es otro revólver esto es negro y viene todo en negro aunque tiene allí el martillo en plateado es otra versión bueno otro tipo de revólver o menos otro calibre es como chévere que incluyan varios tipos de armas sobre todos los vimos en la película hay un par que tiene como un silenciador o un algo adelante creo que un silenciador seguro no estoy seguro pero si no estoy 100% está interesante allí el esculpido nada de pintura eso sí cero detalles de pintura nada un tornillo nada esta es la otra el perfecto del silenciador está apunta acá por ejemplo me refiero a esta forma y en el acá están interesantes habrá que están muy bien lo que me gusta que hubiera con dos manos con dos gatillos para poder usar dos al mismo tiempo pero no no fue así esta es la última un poquito más tipo espía tiene también este cañón largo o este barril como quiere llamarlo tiene eso sí con detalle de pintura plantea venir están muy limpios en cuanto a su aplicación ahora el corta guaya corta cadena llamar también tiene agua de pintura no tiene articulación eso sí es una pieza de plástico algo flexible pero tengan cuidado no romperla porque es muy delgada no se articula así que no lo vayan a intentar en cuanto al cartón de leche está muy interesante tiene mucho detalle para ser una pieza impresa en plástico aunque tiene una textura como si fuera cartón lo cual es interesante pero es plástico sólido quizás sea la pintura que la textura pero tiene allí ingredientes descripción tiene el logo tal cual como lo vimos una marca creo que inventada seguro lo que vimos en la película pero si tiene buena textura y creo que se siente muy bien por supuesto con un salvaje viene con un vaso de leche y este está interesante porque creo que es un vaso genérico no recuerdo muy bien de la película en cuanto al switchblade o la navaja está interesante tiene algo de filo tengan cuidado muy bien pintado muy bien esculpido pero no hay mano para tenerlo correcta ahora vamos con las manos de hecho y están muy bien esculpidas me encanta el color son flexibles y yo que me encanta el color porque tiene un tono de piel muy similar a la actoria además va muy bien con el resto de la figura lo cual siempre interesante no me gusta cuando las manos son de un color y el rostro de otros cosas así también hablemos de la plantita es de goma la parte está aquí tal cual creo que está interesante esto creo que el plástico es ensamblado no estoy seguro pero está bien me alegra mucho que lo hayan incluido y es un actor más valioso de la figura volviendo a las manos pues son algo difíciles de cambiar porque son muy de goma y el pin es muy flojo entonces tengan cuidado cuando lo vayan a hacer sobre todo para quitarlas no nos vayan a quedar el pin en las manos literalmente hagan presión y denle y aquí está el pin se les puede abrir quizás espero que no lo vayan a romper pero tengan cuidado porque como ven allí la cabeza del del pin es como un hongo entonces si hay que darle con algo de firmeza porque como les comento la mano es muy muy maleable muy de goma entonces mucho cuidado con los pines porque no hay manera que una compañía como ellos demanda reemplazos en las gafas volantes están increíbles creo que se ven fenomenal y el bin y lo que me quedó faltando un poco y ajustar si esto gustara fuera tan perfecto pero no lo es es muy muy pequeño la tela no no hace buen buena atracción con el cuero cabelludo a llamarlo así o con la cabeza porque se rueda obviamente se tiende a cerrar y por mucho que lo estires esto de estirarlo bastante pues al final del día cuando lo pongas y quites la mano se va a salir en fin esto es lo que hay los gafas se quitan fácilmente sin problema quedan muy bien y es un material bastante resistente para lo que pequeño que es vamos ahora a quitar esto para ver un poco más detalle el traje que creo que merece la pena verlo yo creo que este cuerpo es muy pequeño para esta ropa sobre todo para la camiseta blanca que fíjense que se ve un poquito grande por acá por el lado y es flexible así que quizás pudiera funcionar un cuerpo más grande o más alto quizás la granada como tal van aquí no pero quizás pudiera ponerse vamos a ver el primero detalle son seis viene con seis granadas están muy bien en cuanto al esculpido al detalle están de bien realizadas en allí su latch quieren llamarlo están muy 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 bien son seis como les comenté se pueden pintar en el cinturón como quizás la primera y por supuesto acá tenemos este holster para el corta cadena esto sí lo vemos con el cual en la primera escena donde debemos quitarse la arm y todo eso pues aquí va esto vamos a acomodarlo para que no quede muy tenso si está muy bien de hecho también me gusta en esta correa por cierto hay un bolso para la pistola pero no sabemos cuál o no recuerdo cual quizás la aplicó lo vemos vamos a intentar con esta inmensa entra pero creo que queda muy afuera queda muy afuera vamos a intentar con otra ok quizás con esta que es más delgada para no forzarlo tanto pero creo que todas pudieran entrar es cuestión de probarlo y ser un poco precavido no voy a hacer que se rompa en cuanto al detalle del chaleco está muy bien hecho esto aquí lo hizo tal cual la película no es necesario pudieron haberlo hecho más fácil y ya lo han hecho muy bien lo que lo cual me dice que esta figura quizás tiene la intención que lo activas así sin sin la chaqueta por eso les he mostrado esto para que vean si lo quieren exigir así pero se ve raro porque no tiene el diseño o las proporciones de la película en cuanto al saco me encanta el material creo que está muy 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 bien tiene un forro por dentro inclusive no les comenté por los bolsillos son funcionales así que pueden meter las manos ahí si desean tiene una tela muy suave eso sí está tan bien hecho que no hay espacio para colocar el alambre no trae alambre y está tan bien conocido que yo generalmente intento meterle un alambre por un espacio acá ante la costura pero acá ni espacios hay intento hacerlo y no consigo entonces no voy a desbarrarlo para poner un alambre pero si hubiese gustado que tuviese un alambre quizás un imán allí para poderlo cerrar en él vamos con unas comparaciones para que haya más o menos de que hablo cuando digo que es pequeño aquí está comparado con un par de marvel es un deadpool de la película de un capitán américa de los aniversarios de toby piz acá está con las versiones respectivas pero de figuras para él si yo la quiera para el deadpool 1 y a la derecha capitán américa de endgame con un par de figuras y de a todos para este fighter y riu y chong lee ahí igual se sigue viendo muy pequeño la verdad es una lástima con un par de mejor contra el colectivo franquieron batman esto es un kit bach hecho de un suprime la derecha un cable para el mesco y grupa de otro estudio a la izquierda el hogar que es una de las mejores figuras alguna vez hecha y un heisenberg también a la derecha sigue viendo con un par de igual esto creo que es nota a la izquierda rorschach a la derecha tenemos al moon knight interesante con otras figuras de este año a la derecha de vivir viví es el kingdom con su primera derecha el joker de felix toys en resumen es una muy muy buena figura en cuanto a accesorios en cuanto a detalles del rostro sobre todo la tela está muy bien hecha muy bien estructurada está muy bien realizada me encantó todo lo que trajo la figura pero el cuerpo creo que un poco pequeño y no solamente el pequeño en comparación con otras marcas que no tienen nada que ver obviamente la escala manejan cada una de las compañías dependiendo sus intereses sin embargo creo que hay unos detalles de la ropa que va a ser lucir un poco pequeño para lo que debería ser los pantalones debería ser más cortos por ejemplo quizás el traje le queda la camisa blanca un poco muy grande pero como tal como figura única o figura sola digamos que en el mercado porque no tengo más figuras de esta marca pues creo que luce muy bien desconozco si todas usan un molde similar de pequeños si esta es una excepción comparada con el resto de las figuras si ustedes tienen alguna otra figura de magic toys pues déjenme saber qué tan pequeñas son tan grandes comparadas con otras marcas sin embargo me ha encantado todo lo que viene con la figura repito la exorio el rostro está increíble los lentes no he visto nunca unos mejores muchas gracias por llegar hasta acá por favor en el like al vídeo compártanlo y su gracia gracias a los miembros de canal quienes aportan para la creación de contenido mientras mes a todos los que llegan al final de los vídeos muchísimas gracias comenten si tienen otra figura de magic toys ahí mi amigo chico quizás tenga por allí algún otro personaje pero así como pueden ver soy increíble la verdad que es una figura bastante bastante buena es una lástima el tema de las caras porque ni siquiera matemáticamente calza para que yo re no tengo una figura escala 1 12 con este tamaño sin embargo pues es un amigo favor de culto y quería tener esta pieza así que no me arrepiento pero les advierto eso es así que no te